Y seguimos a 480 con el JTE Red Bull 10.5mm. Owex ahí, con su pedazo de autobús publicitando su red wiki. Un gran acierto, han trabajado a todos los piorkos. Es un día en el que cualquier cámara luce. 480mm ZTE Red Bull. La verdad es que lo que uno va buscando en una cámara cuando uno se dedica al videoblogging es vídeos a 480mm. Y tengo auténticas expectativas en esta cámara. No, 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 no. Con manos de... Un día de luz. Hoy todo luce, todo. Todo se ve bien. Todo se ve mejor. Cámara frontal del ZTE Red Bull. Un día, eso sí, un día de bastante luz. Un día en el que las cosas se les puede sacar partido. Este ya es un vídeo en interior. Volvemos, en este caso, a una prueba de cámara frontal, que ya sabéis que para mí es tan importante. ZTE, Red Bull, con el que estoy teniendo auténticos problemas. ¿Con problemas por qué? Pues porque es un teléfono tan reciente que no tengo Google Apps, los GPS no funcionan. No hay ROMs disponibles, con lo cual no puedo rutearlo. Y bueno, Josué me daba unas palabras de esperanza diciéndome, bueno, vamos a tener que esperar porque el teléfono es tan reciente que... Esto no enfloca con claridad. El teléfono es tan reciente que no hay nada desarrollado, así que esperaré con paciencia. De momento lo que le he hecho es que le he puesto algunos Markets, el Aptoide y también el Market de Amazon. Y por ahí pues he sacado algunas aplicaciones. Me da rabia porque yo todas las aplicaciones las tengo compradas. Así que las he tenido que piratear, pero en conciencia no hay problema porque ya he pagado por ellas. No las voy a comprar en el Amazon Web Market otra vez. Y por lo demás estoy muy contento, me gusta mucho el tamaño. Y la batería son 2300 miliamperios, no es lo mejor. Pero cumple y el dispositivo se ve potente, bastante potente. Me queda hacer alguna prueba de audio para ver qué tal graban los podcasts. Y de momento las cámaras sí que me convencen bastante. Hay que verlo ahora como queda editado. Me he bajado el KineMaster Pro. El KineMaster Pro que también lo tengo pagado. Pero prefiero editar vídeos desde el teléfono que hacerlo con iMoodie que tardo como que bastante más tiempo. Y de momento este es un día de prueba con el ZTE Red Bull llegado desde aquí. Bueno y esto es ya una prueba de interior con la cámara frontal Again del ZTE Red Bull. Decía cuando andaba por la calle que Josué, ese gran experto a quien tanto le debemos, que tenga paciencia. Hoy reconozco que le he dedicado bastante tiempo a mirar ROMs. Que es algo que en general suele ser bastante fácil relativamente. Aunque el OnePlus One, que ya os hablaré de él, todavía no, pero os hablaré de él. Ya lo conseguí flashear, le quité color OS y le metí una modificación de Cyanogen. Una que se llama, no sé cómo se llama, se llama Moquete o no sé qué, o Moco o algo así con K. Sale un cerdo con cara de mala buga y es muy graciosa y la ROM funciona de lujo. El OnePlus One, bueno, este no es el vídeo para hablar desde el plan OnePlus One, pero me costó tiempo porque la verdad es que los tutoriales no son muy ordenados. Realmente están hechos para gente que ya sabe bastante, que controla bastante sobre cómo flashear ROMs. Y los profanos como yo, que en realidad soy un puro profano, pues vamos a ciegas, bastante a ciegas. A la Red Bull no ha sido cuestión de tiempo. He mirado hasta en páginas chinas con el traductor de Google. O sea, creo que me he peinado todo lo que hay en Internet, que no deben de ser más de 40 o 50 páginas. En total, en todo Internet según Google, claro. Incluso usando el navegador chino Baidu, que es el Google de China. Pero nada, no hay nada. Si veis que la imagen se mueve es que lo estoy aguantando en una mano porque no he encontrado un apoyo más o menos normal. Entonces, ¿qué tengo hecho? Pues tengo el Nubia, que es el Android modificado de ZTE, que funciona de maravilla. Es como una especie de MIUI con sus herramientas de copia de seguridad y tal, y le he instalado algunas aplicaciones que utilizo. Entonces, ahora mismo lo estoy usando como teléfono secundario y cumple, pero todavía le falta tener todas las Google Apps. El GPS, que hace un rato he dicho, no funciona, funciona de maldita pena. Bueno, pues el GPS lo he probado justo después de grabar la toma anterior, andando por la calle, y me ha pillado. No solo rápido, sino acertado y bien. Cosa que desde el interior de un edificio no me pilló. Se ve que todavía necesita el apoyo de los satélites. Pero ha sido muy rápido. También es cierto que le he cambiado manualmente. Le he puesto los satélites, o sea, el servidor de satélites de Google. Una cosa que hay que poner en los parámetros de A-GPS. Y, bueno, tengo mucha curiosidad por ver la calidad de la cámara frontal y trasera. Para ser un teléfono de 200€ me parece un equipo extraordinario y además con un tamaño que no llega a ser muy grande. Pero sí son esas, creo que no llega a 5 pulgadas, muy bien aprovechadas. Es pesadito, eso sí. Un poco pesado en la mano. Os contaré más cosas. Un saludo desde Vidas en Red. Hasta pronto. Vamos ver. Er shall co�� con дополн작. Ap 궁¿1 Utilizando el centro de Galileo. No. Áqu πrén pialлы. Amigen. P Circuncitos.